Muy buenos días con todos y a cada uno de ustedes, en especial a mi docente de la Universidad Amazónica de Madre de Dios, al docente Puma Saxe Miguel Ángel, del curso Derechos Humanos y Comunitarios. Quien les habla es Cruz Mamani Yubera, estudiante de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la prestigiosa Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. En esta ocasión vamos a tocar sobre el asesinato de Rodrigo Franco que se realizó en el año 1987. En la época en que ocurrió este asesinato, estaba en su apoyo, el movimiento, o el grupo de personas que hoy en día conocemos como Ascendero Luminoso, estaba en pleno crecimiento. En tal sentido ocurrían asesinatos, matanzas, que en muchos casos no se probó quien ha sido el verdadero autor de estos crímenes. Había muchas hipótesis, por ejemplo, se manejaba la hipótesis de que los asesinatos cometidos estaban, por ejemplo, al mandato de los gobiernos de ese entonces. También se manejaba la hipótesis de que el asesinato era realizado por los hombres de Ascendero Luminoso. Pero muchos de los asesinatos nunca han sido probados, o sea, nunca se encontró quien ha sido el verdadero autor. Tal es el caso, por ejemplo, de Rodrigo Franco, hasta hoy en día, es un tema muy sonado, ¿no? Claro, en su época también ha sido un asesinato que llamó la atención mucho en ese entonces, que hasta hoy en día prácticamente no se sabe con certeza quién ha sido el verdadero autor material y quién ha sido el autor este intelectual de ese acción, ¿no? Gracias. Antecedentes Rodrigo Franco, cuando fue asesinato en ese entonces tenía 30 años. También es importante mencionar, por ejemplo, que este personaje, durante el primer año del mandato del Partido Aprista, del Partido Aprista, este ha ocupado el cargo de Secretario General del Ministro de Agricultura. Posteriormente, ocupa el cargo de presidente del directorio de la Empresa Nacional de la Comercialización de Insumos. En ese entonces, esta empresa prácticamente manejaba el monopolio de este mercado, es decir, tenía el dominio de todo el mercado en este campo de productos. Asesinato de Rodrigo Franco Montes y su guardaespalda, Hugo Ortiz Palomino. El viernes 28 de agosto de 1987, Rodrigo Franco, junto a su familia, llegan a una hacienda de nombre La Ara, La Era. ¿No? Y prácticamente en esa hacienda estaba acompañado de sus dos guardaespaldas, de sus tres hijas, y también había empleadas del lugar, que eran dos. Al día siguiente, que nos referimos al 29 de agosto de 1987, sorpresivamente una mañana, prácticamente personas desconocidas, sujetos que no eran conocidos en el lugar, rodean la casa y prácticamente provistos de armas de fuego, detonadores, bombas, prácticamente destruyen el inmueble. Según la renación de la esposa de Rodrigo Franco, testigo presencial de los hechos, esta indica que, por ejemplo, que luego de varios disparos, había un momento de silencio, en el cual las personas que estaban disparando, gritan de afuera, que prácticamente buscaban a Rodrigo Franco para que saliera. Entonces, es así que Rodrigo Franco, como modo de proteger a su familia, a su esposa, decide salir, ¿no? Abre la puerta y entonces, al momento que abre la puerta, prácticamente le remataron a Rodrigo Franco, ¿no? Le cayeron muchísimos disparos y prácticamente murió. También la esposa de este personaje indica que, más adelante, al salir, ya cuando ya los sujetos se fueron, cuando lograron su objetivo, encontró también a su guardaespalda, prácticamente herido, muerto, y de igual manera a su esposo. Y también, ¿no? Más adelante, ella ni siquiera es ayudada por la policía o las autoridades, sino que es ayudada por los vecinos del lugar. Investigación policial y proceso judicial. Luego de que se produjo el asesinato, las primeras autoridades en llegar al lugar de los hechos fueron los miembros de la policía de la Comisaría de la Guardia Civil del Distrito de Chaclacayo, quienes, sorpresivamente, por ejemplo, al verificar el lugar, encontraron una fotografía de una mujer. Pero, sospechosamente, nunca se determinó cuál era el nombre de la policía que encontró esta fotografía, ¿no? A la cela, la identificación de la fotografía correspondía a Ana Cecilia Díaz, a la noce que tenía 26 años, ¿no? Entonces, pero al momento de preguntarle sobre esa fotografía, sobre si participaba en este asesinato, ella indicaba que la fotografía, junto con diversos documentos, lo ha extraviado unos días antes, ¿no? De igual manera, esta afirmación o esta declaración ha sido corroborada por varios testigos. Entonces, prácticamente, incluso este personaje ha presentado unas fotografías que se encontraba en otro lugar cuando se estaba suscitando los asesinatos. Entonces, la fiscalía ha presentado como única prueba una fotografía, ¿no? Intentando probar que ellos tenían prácticamente algo que ver con el asesinato. Pero, sin embargo, no se pudo probar más. Porque había testigos, había fotografías de que este personaje estaba en otro lugar al momento de que se produjo este asesinato. Luego, tenemos la detención de Antonio Melchides Ponce Hilario. Continuando con las investigaciones, ¿no? Se prácticamente estaba a cargo de la DIRCOTE. Este guardaespaldas que sobrevivió era Alfonso García Castro, quien prácticamente ha visto cómo sucedieron las cosas. Entonces, como los autores del asesinato estaban prácticamente cubiertos de pie a cabeza, no podían reconocer prácticamente la cara, sino que solo tomaron fotografías con textura, ¿no? A la cual a este guardaespaldas sobrevivientes le presentaron varios. Entonces, de los cuales seleccionó como cinco, ¿no? Entonces, luego, el 22 de octubre de 1987, detienen a Antonio Melchides Ponce Hilario, quien estaba buscado por terrorismo, ¿no? Y tenían una orden de retención. Y sospechosamente o casualmente, el guardaespaldas sobrevivientes, al mostrarle las fotografías seleccionadas, reconoce a uno de ellos, que era la tercera fotografía, y prácticamente coincide que coincidía con las características de Antonio Melchides Ponce Hilario, ¿no? Bueno, en detención de Nilton Sely Sabaleta a Anchivilca. Este personaje fue detenido el 14 de mayo de 1988, y prácticamente la fiscalía o la DIRCOTE lo relacionó con el anterior detenido, y, bueno, el DIRCOTE trataba de probar que estos tuvieran algo que participar, pero simplemente ninguno de ellos, prácticamente como nadie podía reconocer, nadie podía reconocerlos, la cara, porque estaban cubiertos de pies a cabeza, incluso a ninguno se le capturó, y ningún testigo ha reconocido claramente a ninguno de los detenidos hasta ese entonces, prácticamente no se ha podido acusarlos del asesinato. Si bien es cierto, en primera instancia, segunda instancia, a los detenidos fueron sentenciados 18 años, 15 años, pero más adelante la Corte Suprema prácticamente les dio, les absorbió de este cargo, porque a nadie se le ha detenido en el lugar, a nadie se le ha reconocido plenamente, entonces prácticamente no se les ha podido imputar el cargo del asesinato de Rodrigo Franco. Lo que ha sido es que, por ejemplo, como todos los detenidos estaban acusados o tenían orden de captura sobre el terrorismo, entonces fueron sentenciados solamente por ejercer el cargo, o prácticamente apoyar al terrorismo, porque eran miembros activos del terrorismo, entonces solamente fueron sentenciados por este cargo por terrorismo, más no por el asesinato de Rodrigo Franco. Ahora, resultados de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la Autoría del Asesinato de Rodrigo Franco Montes. Entonces, se manejan varias hipótesis, o varias teorías que han llegado desde la Comisión de la Verdad. El primer punto es que el asesinato fue realizado por un grupo paramilitar, luego que habría adoptado el nombre del comando Rodrigo Franco. En ese punto se maneja, por ejemplo, que en este punto prácticamente fue asesinado al mandato del gobierno, porque este Rodrigo Franco prácticamente ponía en peligro los planes del gobierno, o prácticamente seguramente el gobierno en ese entonces tenía planes, no sé, de robar o hacer cosas, entonces Rodrigo Franco ponía en peligro esos planes, entonces por tal sentido prácticamente decidieron matarlo. Lo otro es que Sendero Luminoso es autor del asesinato a Rodrigo. Pero en este punto también nunca se aprobó, prácticamente no se ha aprobado que los Sendero Luminosos han participado en el asesinato. Prácticamente en otro punto es que si bien es cierto Sendero Luminoso acepta otros cargos que ha asesinado a muchas personas, pero el Rodrigo Franco no ha aceptado. Tampoco Abimael Guzmán, Abimael Guzmán también indica que sí ha participado en varios asesinatos, él mismo ha ordenado muchísimos asesinatos, pero prácticamente en el asesinato de Rodrigo Franco, Abimael Guzmán dijo que no, Abimael Guzmán es conocido como la cabecilla principal del Sendero Luminoso, entonces este personaje indica que no ha ordenado para que puedan asesinar a Rodrigo Franco. Entrevista con altos mandos de Sendero Luminoso Si bien es cierto que en nuestro país tenemos muchísimas personas acusadas de terrorismo, que están detenidas, que son prisioneros, que están cumpliendo sus penas, es por ello que a muchos de ellos se les visitó, para poder buscar información, para saber quién ha sido el autor material, el autor intelectual de este asesinato de Rodrigo Franco, pero sin embargo los altos mandos o los integrantes del Sendero Luminoso nunca dieron información, se negaron prácticamente a todo. Pero también es comprensible, ellos son organizaciones, entonces no van a traicionar a sus propios miembros de su organización, entonces por lo tanto se negaron a todas las informaciones. Ahora pasamos a conclusiones. Respecto a las conclusiones, podemos decir que prácticamente a raíz que se llevó muchísimas investigaciones de varios años, prácticamente no se pudo probar la autoría de ninguno de los detenidos. Entonces, lo que quedaba es que por ejemplo, si bien hubo detenidos, hubo sospechosos, pero nunca se les pudo probar con certeza, prácticamente no se les ha podido presentar con una prueba suficiente para decirle que este señor ha sido culpable. Entonces, por lo tanto, muchos de ellos han sido absueltos, o algunos están cumpliendo condena, pero simplemente por pertenecer al terrorismo, no por participar en el hacinato de Rodrigo, este Rodrigo Franco Cuba. Entonces, esto prácticamente nos dice que desde aquellos años, como hasta actualidad, nuestro sistema es de justicia, o nuestro sistema de buscar culpables, o buscar los verdaderos culpables, prácticamente está así en nada, en cero, ¿no? Como no se pudo encontrar el verdadero asesino. Al igual que hoy, pasan muchos asesinatos, y muchas veces no se encuentra el verdadero culpable. Y en muchas ocasiones se sentencia a un inocente, que está cumpliendo, ¿no? Es prácticamente, podemos decir que la vida, que es un derecho fundamental, derecho universal de las personas, está... No hay algo que le pueda proteger. Si bien nos pasa un asesinato o algo así, muchas veces no se logra dar con el verdadero culpable. Lo que podemos decir es que se especialice más en una institución de la policía, ¿no? Que pueda ser capaz de encontrar los verdaderos culpables. Eso sería todo. Muchísimas gracias.